¡Oh! Me hace firar a Jinx, tío. ¡Qué cabrón! Me ha ganado ya, creo. Me ha ganado ya. Venga, buena Miss Fortune ahí. ¡Vamos, Jinx! ¡Vamos, Jinx! ¡Vamos, Jinx! ¡Vamos, Jinx! Bueno, partidita contra Evangelion. Voy a poner música de esta. Vaya carrusel de mierda. Quiero un espadón. No me lo van a dejar. Pues me da un poco igual, la verdad. Me da un poco igual, la verdad. Me da un poco igual la lágrima. Vamos a ver, vamos a ver. Se viene momento épico. Quería el espadón, pero la verdad es que ese carrusel ha sido un poco random, pero bueno, no sé. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Partida épica contra Evan, el maestro, contra el alumno, que soy yo. ¿Vale? Y a ver si es el momento ese en el que el alumno supera al maestro o no. Y tengo que seguir practicando otros 200 años. No se sabe. Venga, un poco de pasta. Nunca viene mal. 3 de oro. Un item, por favor. Un item, por favor. ¡Oh! F. Venga, no pasa nada. Eh, tienda. Tengo Jarvans, tío, para subir. Venga, vamos así. Vamos así. Vamos a probar. ¡Vamos a gestionarlo, como dice Sieda! Tenemos que ganar a Evan, eh. ¿Esta partida es legendaria? Sí, será legendaria. Será legendaria. Tenemos que ganar a Evan, tíos. O sea, es mi único propósito. Vine a jugar a Evan. Yo estaba jugando en LAN, como todos sabéis. Y he subido en EU West solo para enfrentarme a Evan y a Reven. O sea, que... Vale, una posible Iónica. Graves. Cronos. Lástima no haya protectores de momento. Pero bueno, meter Cronos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No me ha gustado la salida, ¿ya que ha salido? Vale, a protectores también con Sawi, eh. A protectores con Sawi. Obi-Wan Kenobi versus Anakin Skywalker. Vale. Acabaré manco. Bueno, mucho oro, pero pocos ítems, eh, la verdad. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos protector? Tío, no tengo protectores. Me cago en la leche. Esto lo voy a coger. Vanguardia. No tengo nada para salir ahora mismo, eh. O sea, voy a salir así, pero vamos, me van a ganar la primera ronda. Voy a salir así, pero es que no tengo absolutamente nada. Primer PvP contra piratas espaciales. Este no puedo ganarlo. Ese Kha'Zixal 2 me va a cagar a... A ver si he tirado la R por lo menos. Vale, le ha tirado. Bueno, no está mal entonces tampoco. O sea, igual la voy a perder, pero vamos. Ouch. ¿Y Evan ganó o perdió? Perdió también, vale. Somos los dos perdedores del momento. Los dos perdedores del momento, chicos. Dios, me jode que no me haya salido un early de las compas que suelo jugar, la verdad. A ver, tengo una posible Iónica. Podríamos ir a jugar Infiltrators, eh. Mira, me sale uno, de hecho. Podemos ir a por Infiltrators esta partida. Podemos ir a por Infiltrators, pero necesito protectores, tío. Algo así. Hasta que tenga Infiltrators necesito protectores. No puedo hacer economía ahora mismo. O sea, es que literalmente podría hacer una Iónica ahora mismo. No sé, no sé. Voy a esperar un poco, ¿vale? Tenemos que ir al 2 y todo eso. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Me interesa perder ahora, ¿vale? Me interesa la racha de derrotas. Vale. Esto lo vamos a perder también, por supuesto. Quiero matar una unidad, por lo menos. Buah, no voy a matar a nadie, tío. Qué mala suerte. Ah, sí, he matado uno, vale, Ward. ¿Mato dos? Uf, un disparo más. Yo creo que le bajaba, eh. Vale. Evan sigue a racha de derrotas también. Bien jugado. Y en mi caso, tío, de verdad. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? No puedo meter nada interesante. Puedo meter vanguardia. Pero tampoco me apetece meter vanguardia, ¿sabes? No tengo un protector, tío. No tengo un protector. Te voy a hacer economía ya. Por lo menos así. Estos los cojo y voy a Kronos. Es que jugarme una de Kronos es super troll en este elo, eh. Jugarme una de Kronos es como hipertroll en este elo. Bueno, vamos a ver si podemos matar a alguien. O sea, quiero morir. Quiero perder. Bueno, igual la gano, eh. Que este tío va flojo también. Este tío lo que lleva ahora mismo es buena vanguardia, pero... Yo tengo Harvan y Katen al 2. Voy a ganarla. No quería ganar. Esto me jode. Mira, Evan ha perdido, que es mejor que ganar. Vale. Es mejor ahora perder que ganar. Estamos jugando a racha de derrotas. Aquí yo la he cagado. He roto mi racha. Vale, pues primera cosa que hemos hecho mal. Tampoco lo he podido evitar, pero vamos. Venga, a ver si me sale un protector o algo así. Joder, tío. Ya está, tío. Esto es una mierda. Esto es una mierda tremenda, tío. Es que no me gusta jugar a partidas de Cephyros, tío. No me gusta jugar a partidas de Cephyros. Porque, por ejemplo, yo ahora quería jugar Infiltrator. Si todos tienen Cephyros, me van a levantar al Mecha piloto todo el rato. Con lo cual, o sea, yo literalmente no puedo jugar ya Mecha pilotos. ¿Os dais cuenta? Porque todos van a tener un Cephyro y todos me van a levantar al Mecha. 100%. Menos mal que todavía no lo había decidido del todo. Pero vamos, supongo que jugaré otra compo. Ahora mismo, por supuesto, es esto para meter protectores. Tengo que llegar a 20 de oro. Esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender. No me está saliendo ningún Blaster ni nada. Vale, vamos a quedarnos así de momento. A ver, ¿qué se está jugando en el lobby? Infiltrators. Vale. El planteamiento de Evan será seguro de... Porque está jugando mucho protector. Míralo, está jugando a jugar protectores. Ya se hizo la Iónica, ¿eh? El Evancio. Ya se hizo la Iónica. Pues nada, dos unidades para arriba. Un 3 contra 3. Vale, buena Nico. Buen Cephyro. Perdí igualmente, creo, ¿eh? Oh, tío. El morde se mamó encima. No voy a matar a nadie, tío. Vamos. Ah, no. Sí voy a ganar. ¿Buenas cartas? Vale, pues vamos a intentar ir a la racha de victorias ahora, entonces. ¿Qué va, a jugar protectores? Es que nunca he jugado a protectores, tío. Pero me están saliendo todos protectores. Me están saliendo todos protectores, chicos. Igual debería hacer economía. ¿Alguien está yendo a blasters? Un blaster con vanguardia y con cibernético, perdón. Hay muchos protectores. No voy a jugar protectores. Este no sé lo que va a hacer. Este va a hacer infiltrator, seguro. Ah, no. Blasters rebeldes. No hay nadie yendo a 6 rebeldes. Este está yendo a 6 rebeldes. Vale, pues... Pues no sé. No sé lo que voy a hacer, la verdad. A protector no voy a ir, porque están yendo 3 personas a protector. Vale, entre ellos se van. Lo cual no me interesa eso. Vale, esto debería perderlo. Es que este tío tiene unos ítems que flipas. Venga, no voy a ir a protectores, eh. No voy a ir a protectores. Tenemos muy buena economía, ¿vale? Es lo único bueno de esto. Tenemos muy buena economía. Vale. ¿Qué quiero en el carrusel ahora mismo? Ah, no. Sí, no es carrusel. Sí es esta mierda. Vale, mirad. Nos han salido pistoleros. Vamos a ir cambiando así. Vamos a vender esto. Supongo que así me los hago, eh. Pero no lo sé. No tengo bufo rojo ni nada. Eh... Si puseo... Yo creo que así me los hago igualmente. Pero por si acaso voy a pusear. Vale. No quiero sorpresas. No quiero sorpresas. Venga, necesito a que me den por lo menos tres ítems las tortugas, tío. Porque casi no me han salido. Es que me han regalado el céfiro en el carrusel, eso, ¿verdad? Pero si quitamos ese carrusel multicefiro, tíos, tengo tres ítems de mierda. Tres medios ítems. Vale. ¿Y esto qué es? Uh, Raban o dos iónicas. No son ítems que me gusten, pero bueno. Y repito, no voy a... O sea, jugaría infiltradores. Mira, vale, vale, vale. Esto ya es otra cosa, ¿vale? Esto ya es otra cosa, porque... A ver, esto ya se puede trabajar un mínimo, ¿vale? En plan... Y además tenemos un Darius. Tengo cronos ahora mismo. Vale. Este señor debería meterlo ahora mismo, así. El Darius no lo quiero en principio. Y claro, el problema es que no tengo ítems para Jinx. Pero vamos, una Jinx está muy bien tenerla ya. Tiene que salir ítems de carry, tío. Si no tengo ítems de carry... O sea, los ítems no son buenos para esta compo. ¿Cómo te puedo hacer un Raban o una Ezreal o algo así? Voy a esperar para itemizar un poco, ¿vale? Voy a esperar para itemizar un poco. Venga. Es que veis, esto por ejemplo es hiper difícil de ganar. O sea, tiene todos al 2 ya. O sea, mi economía es mejor, pero este tío tiene todo al 2. Vale, bueno, he matado a 2, está bien. ¿Si puedo matar a otro más? No. ¡Casi, tío! ¡Casi! Por un pixel. No sé qué hacer con estos ítems, honestamente. ¿Podría ponerle un Raban o Ezreal? Si me saliera Ezreal 2, por ejemplo, lo haría. Y le agarra un frontlaner. Pero lo que necesito son ítems de carry. ¿Otra tienda mala? Bueno, seguimos haciendo economía, por lo menos. ¿Evan está ya de racha de victorias? Está a nivel 5 con 30 de oro. Tengo yo mejor economía que Evan. Pero él tiene su compo. Está imeándome a Caitlyn. Y tiene una Iónica. O sea, él ahora mismo tiene mejor compo que yo. Y tiene Kaisa con el Morelo, ¿vale? O sea, ahora mismo... Bueno, tiene peor frontlane bajo mi punto de vista. Vamos a ver cómo resuelve esto. Ya os digo, bajo mi punto de vista, salvo mi economía, es muy mal early, ¿vale? Porque no tengo ítems para esta compo que voy a hacer. Vale, y se transformó. Puedo ganar, ¿eh? Puedo ganar. Vale, se gana. Venga, a ver si podemos empezar ahora a hacer racha de victorias. O sea, la idea es subir al 7 en infiltrators, ¿vale? Y rolear ahí. Pero hasta entonces tengo que intentar aguantar y no morir muchas veces. El lobby es muy close igualmente, ¿eh? Como veis. Y van a perdido ahora, de hecho. Vale, tenemos otro de estos. Tenemos Valkyria aquí. Pero Valkyria no me interesa ahora mismo. O sea, es buena unidad y tal, pero no me interesa ahora mismo. Me interesaría que me saliese un Blitzcrank lo antes posible. Bueno, vamos a aguantar una ronda más así. Vamos a aguantar una ronda más así. Sigo pensando en que es una lástima no poder poner estos ítems. Porque con estos ítems, literalmente... Imagínate que son dos ítems buenos para mi carry. Literalmente ganaría todas las rondas. Pero bueno, es lo que me ha salido. Tengo que esperar. O sea, ahora mismo puedo sacarles partido, pero debo esperar. Para hacer los ítems más óptimos. Los de tier máximo. Aquí está Evan, que nos va a pegar una paliza. Viene a sacarnos el emoticono. Mientras me gana. Supongo que me ganará, ¿eh? Ya me ha bajado a Jinx un montón. Sí, me gana, sí. F primera ronda contra Evan. No puedo hacer nada. ¿Mato a alguien más? Sí, bueno, no está mal. No está mal. Oh, tío. Oh. Bueno, no pasa nada. Le ganaremos más tarde. Más o menos tenemos la misma vida. Uno de vida de diferencia, ¿eh? El maestro Evangelion y el alumno Manutelion. Me cago en su padre, tío. Me han quitado los dos mejores espadones. Y me han dejado el espadón de mierda. Pero bueno, no pasa nada. Vale, el que coja este Fiss y que vaya a Infiltrator se va a mamar, seguro. Porque es precursor de Iónica. Es un ítem que necesita Fiss. El Furlow. Vamos a ver a qué está jugando Furlow. Va a jugar Infiltrators, 100%. ¿Vale? A la transición ahora. O sea, no tiene nada definido ahora mismo. A la transición Infiltrators. Además tiene buenos ítems para Infiltrators. Mirad esto. Dos Mistcranks. Por lo tanto, voy a forzar el nivel aquí. Porque necesito meter Brawlers cuanto antes. Pues ahora mi Frontlane es mejor. Mi Frontlane es mejor. Pero sigo con una mierda de ítems tremenda, ¿vale? Es decir, puedo poner esto en Jinx. O sea, está. Pues no puedo utilizar nada más. Entonces, lo que no sé, lo que no sé es qué coño hacer con esto. O sea, debo esperar, lo sé. Debo esperar. Una Iónica no me resuelve con Blasters. O sí. Voy a hacer una Iónica en Nico. Venga, me la juego, tío. La voy a haber hecho al principio, pero es que... Vale, buen Sinzama. Voy a levantar a Nico, creo. Ah, no, me levanta al mierdas ese. Vale. Bueno, mi compo ha mejorado un poquito, pero todavía es débil. Debería seguir perdiendo, ¿eh? A ver, Jinx. Vale, Jinx se transformó. Se mamó. Necesito un buffo rojo esta partida, de todas maneras. La voy a ganar, la voy a ganar. Necesito un buffo rojo esta partida. Voy a vender a Caitlyn para hacer los 50 de oro. Venga, estamos bien, ¿eh, chicos? Estamos bien. Contra Evangelion. Evan, no me cagas un topocho, tío. Que lo estoy grabando. Evangelion, por favor. Yo tampoco, ¿eh? Realmente estamos bien los dos, ¿eh? ¿Qué economía lleva él? ¡Oh! Mirad qué tienda, papá. Mirad qué tienda. Esta tienda... Si ahora mismo me sale B, una B, yo he ganado la partida. Bueno, no, realmente no. Se me quedan muchas cosas. Esta no la voy a coger. Porque es que no voy a ir, o sea... No voy a hacer protectores. O sea, en cuanto me salga otro más... De hecho, podría hasta cambiarlo ya. Es que va a ser worth hacer esto, ¿eh? Es que el CC del Chogaz es brutal, tío. El CC del Chogaz es brutal. Voy a poner esto así de momento. Y necesito ahora coger a B, ¿vale? A ver, Evan, ¿qué lleva? Nada, lleva la economía perfecta también. Ahora lleva peor setup que yo. Porque mi tienda ha sido muy buena. Ahora me podía tocar contra el cara. Sí que le ganó, hombre. Pero no me va a tocar. Bueno, me levantan a Chogaz. Es el problema, tío, del multicefiro. No me gusta nada ese carrusel. Creo que esa idea es tremendamente mala. Y deben eliminarla, tío. Porque te condiciona muchísimo, de verdad. Te condiciona muchísimo. Vale, vamos a ver, chicos. Vale. Hemos ganado uno de los top de arriba. Y tenemos mucha pasta ahora mismo, ¿eh? Hacemos infiltrator. Subimos al 7 y roleamos. Con que nos salgan unas tiendas mínimamente decentes. Hemos scauteado en casi nadie va blasters. Este ya lo tengo al 2. Con que nos salgan unas tiendas... Este va a morir. Con que nos salgan unas tiendas mínimamente decentes. Vamos a ganar la partida, ¿vale? Esto lo voy a coger. Como digo, ya lo tengo al 2. En plan, nos tiene que salir una B. Dos Jinx. Estos nos tienen que dar algún ítem para Jinx. Eso sí. Porque si no, no puedo carrear, ¿vale? Mira, este es buenísimo ítem. ¿Espátula? Ayuda de Nikop. Mejor todavía que la espátula. Vale, vale. Esto es completamente worth. Ahora mismo lo que quiero es subir de nivel. Y bueno, es que incluso puedo hacer esto. Meto los 4 blasters. Esto lo vendo. Voy a rolear ahora. A ver si me sale B. Necesito B. Necesito B, por favor. Voy volando. Voy fuerte, ¿eh? Voy fuerte. Vale, a ver este cómo va. ¿Ves? Este ha jugado Mecha. ¿Qué pasa? Que le van a levantar al Mecha todos los PvPs. Con lo cual, hacemos focus a sus carries. Eso es una cagada. O sea, jugar Mecha con 9 Zephyros. O perdona, con 8 Zephyros. Vamos, 7. Y el tuyo. No creo que sea rentable. No creo que se pueda. Yo quería jugar Mecha Infiltratos. Pero he visto los Zephyros y he dicho ni de coña. He visto los Zephyros y he dicho ni de coña. Bueno, vamos para arriba. Vamos para arriba. Evan también para arriba. Oye, tío. ¿Cómo se nota? Que veo todos sus streams, tío. Porque es que realmente estamos haciendo el mismo desarrollo. Él ya hizo el role. Sacó al... Vale, está bien, tío. Kaisa con Serafina, además. Está bastante bien. Él me hace counter ahora mismo, ¿eh? De hecho, como voy a tocar contra él dentro de poco, me hace counter. Vamos a hacer así, yo creo. Para que los... Los Infiltrators... Caguen al Blizzcrank, ¿vale? Vamos a rolear. Quiero esa Jynx. Esta la tengo al 2 ya. Este ya la tengo al 2. Esta la tengo al 2, ¿creéis? Jynx al 2. La voy a rolear un poco más. Vale. Hizo el Choba solo. Ahora hay que subir al nivel 8, ¿vale? Pero vamos muy bien. Vamos súper bien ahora, ¿eh? Hemos hecho un muy buen desarrollo. Venga, con tu Rebeldescrack. Vuelve otro día. ¡Vamos para arriba, chicos! ¡Vamos para arriba! Hay que ganar a Evan, ¿eh? Hay que ganar a Evan. Siempre como muestra de respeto, ¿eh? Como muestra de respeto. Joder, tío. Pues, de verdad, me trago sus streams. Que flipas. O sea, lo sabéis. Los que me veis, lo sabéis. Ha llegado el momento de demostrar que hemos aprendido de él. Me voy a tocar contra él ya. Mira, este cabrón tiene ahí al saco. Es que si el saco le pega a Jinx, es una cagada, tío. O sea, hay dos que están jugando Infiltrators, de verdad. Habiendo Multicefiro. Es que no lleva Caixa saco. Tengo que poner esto aquí, tío. Vale, vamos a ver. ¿Veis? Otra vez ha pasado lo mismo. Hemos levantado al Meca con el Céfiro. Con lo cual, este tío pierde a todos sus carries. Es decir, aprended eso, chicos. Cuando os haga un carrusel Multicefiro, no podéis jugar Meca. Porque os van a cefriar al Meca siempre, tíos. Os van a cefriar al Meca siempre, ¿vale? Venga, vamos para arriba. Evan tiene que ganar. ¡Vamos, Evan! ¡Gana! ¡Vamos! Siempre confié. Siempre confié en Evangelion. Los dos con racha de victorias. Que se sienta el poder de Españita, tíos. Vale, ¿qué quiero ahora? Quiero hacer bufo rojo, tío. Quiero este cinturón del gigante. La verdad es que sí. Quiero esta armadura también. A ver si me deja una de las dos cosas. Venga, 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 venga. F, máxima. Pues, ¿qué cogería, tíos? Pues esto. Poder de habilidad. Ya, déjenme salir. No me lo quites, ¿eh? No me lo quitéis, ¿eh? Me cago en la leche. Pues yo que sé, el arco curvo cojo. Voy a coger esto. Lo he decidido. Son cinco de oro. Y me hago una garra para Chogaz, ¿vale? Creo que es worth. Creo que es worth. No pasa nada. Venga. Hay que subir a ese Chogaz al dos. Pero primero tengo que buscar el nivel ocho, ¿vale? ¿Cómo va Evan de economía ahora mismo? No ha subido al siete todavía, ¿eh? Sigue roleando por sacar unidades al tres. Realmente solo ha sacado una unidad al tres. Eso no es tan bueno. Tiene que gastar el oro ahora para sacar el Shinzawa al tres y el Harvan al tres, ¿vale? O sea, su compo es hiperrolear y sacar todo al tres. ¿Vale? Ahora, antes del siete. Vamos a ver si lo consigue sacar. Yo por lo menos que saque dos unidades al tres, tío. Porque si no va a tener difícil. Vale. No sacó nada, tío. Buah, qué mala suerte ha tenido ahí. La verdad es que ha tenido un poco de mala suerte, ¿eh? A ver si puede mantener la recha de victorias. Vale. Venga, vamos a ver. Este PvP, en principio, no deberíamos ganarlo. Nos han jodido al carry. Yo no sé. Tengo un equipo fuerte. Nada, pero no creo que pueda. A ver, ¿Efreal me podría carrear? No, no puede, no puede, no puede, no puede. No puede. Él tiene el bufo rojo, además. Me counteré a todos los brawlers con el bufo rojo. Así que nada, ¿Ef esta ronda? ¿Evan ha ganado? Vale, ¿Evan ha ganado por lo menos? Vale, perfecto. Además, ha ganado fuerte, ¿eh? Lucian lo tenemos al dos. Hasta que me meto contra Evan, no puedo quitar esta compo ahora mismo así. Pero claro, me ha hecho perder esa otra, con lo cual no sé hasta qué punto es rentable. Tengo que seguir esperando, ¿vale? Y después de esta tengo que intentar, después de usar Craptors, tengo que intentar subir al 8 para meter Graves. Si me sale Miss Fortune, pues será Miss Fortune, ¿vale? Me tiro en B, hemos graveado a Sorakita, que va a caer muy pronto. No va a curar absolutamente a nadie. Venga, Jinx, transfórmate. No se va a transformar Jinx, muy bueno. Se transformó ya. Vale, muy bueno su gunplank, tío. Ese gunplank me va a dar problemas en el late, ¿eh? Venga, perfecto haber aguantado aquí, 44 de oro. No creo que vaya a poder subir al 8 nada más pasar al Craptors, ¿eh? Quizá espere una ronda más. A ver, Evan, si gana. A ver, Evan, si gana. Va a ganar, sí, perfecto. ¡Va a ganar, Evan, tío! ¡Let's go! Los dos estamos en el top 3. Vale, este es real, lo voy a coger. Porque si me sale Miss Fortune, le cambio y le meto los ítems a Miss Fortune, ¿vale? Vamos a ver qué me da esta gente. Tío, no me toca contra Evan. Y me estoy posicionando contra Evan y no me toca contra él. Me tiene que tocar la siguiente ronda. Pero es que fíjate, tío. Lleva a Kai'Sa al 3 con Serafín y Morelo. Ahora mismo Evan no le puede nadie, tío. Y está recuperando economía, ¿eh? Eso sí, le sacamos un nivel. Pero es que da igual. Su setup es mucho mejor ahora mismo. Necesito ítems para Jinx, señores. Craptors, por favor. Tampoco estaría mal un poder de habilidad. Vale, esto está muy bien. Si me dais un cinturón del gigante, por favor. Vale, otro Giant Strayer. No está mal del todo, ¿vale? No está mal del todo. Doble Giant no está mal del todo. Para los protectores de Evan no está mal. Y el real... No puedo subir al 8 todavía. Es que si subo al 8 me rompo la partida. Tengo que esperar un poco. Tengo que esperar un poquito, chicos. Necesito chogaz al 2. Esto me está cagando tenerlo aquí, honestamente. Vamos a ver si lo conseguimos, chicos. Estamos bien, pero no tan bien, ¿vale? O sea, es como... Estamos en momento crítico ahora mismo. Tengo un cinturón del gigante. Necesito hacer un buffo rojo como sea. Como sea. Y ya no... Es que creo que ya no me van a dar más ítems sueltos, ¿vale? O sea, que sería un F brutal, pero bueno. Ahora veremos a ver. Vale, me tocó Evan. Finalmente hemos puesto bien ahí al Blitzcrank. Ahora lo vamos a cambiar. Vamos a ver si podemos sobrevivir. No creo igualmente. Dependemos de Jinx. Jinx no se ha transformado todavía. Nada. Nos va a pegar una tremenda paliza, tío. Esta Jinx no puede cargarse a todos, tío. No se transformó, tío. Oh my god. La idea era buena, pero es que no llegamos a matar. Se quedaron todos a muy poca vida. Si hubieran muerto dos, ¿vale? Jinx se hubiera transformado y se hubiera bajado a todos con el doble giant. Pero honestamente no ha muerto nadie, tío. ¿Cuánto daño hizo Jinx? Igualmente, 3.000. Y sin transformarse. Es que es una barbaridad. Jinx con doble giant. Bueno, voy a posicionar bien ahora. Ya no nos va a tocar en principio contra Infiltrators. O sea, literalmente he perdido un montón por hacer eso. Pues el posicionamiento común sería algo así, ¿vale? Más o menos. Necesito subir de nivel y rolear, ¿vale? Voy a esperar una ronda más y ya subo y roleo, ¿vale? 43 de vida. Ahí van 61 y subiendo, tíos. 61 y subiendo. Madre mía, tío. Me va a estallar. No, en verdad no. En verdad no. Ahora yo tengo mis cartas todavía, ¿eh? Tengo mis cartas todavía. Ya podía ser esto una Miss Fortune, tío. De verdad, ¿eh? Vale, vamos a ver. A ver, ¿esto es ganable? Yo creo que sí. No, me han stuneado a Jinx, tío. Nada, no puedo ganarla, tío. ¿Cuánto metió esa Irelia? 10.000 de daño, tío. Qué barbaridad, Irelia, full ADD, ¿eh? Qué barbaridad. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Concentración. Concentración. Porque es momento crítico ahora. Eva sigue ganando. Eva va para el top. Vale, perfecto. Es momento crítico ahora. Una. Dos. Tres. Metemos los pistoleros. Y hay que rolear por las cosas que necesito, tíos. Me tienen que salir. Vale, esto es importantísimo. ¿Lo leo por Miss Fortune o no? O intento subir al 9. Es que, a ver, si intento subir al 9... Esto debería hacerlo ya igualmente, ¿eh? Si intento subir al 9... Esto es una inteada, creo. Bueno, vamos a hacer así. Si intento subir al 9... Me puedo ir octavo, creo. Estaría bien subir y meter a Gunplank. Vale, Meca hace filiado. Debería ganar esto, venga. Vamos a ver si podemos. Jinx, transfórmate ya, por favor. Vale, se transformó. Buah, Meca hace bastante daño, ¿eh? O los pinchos de Cho'Gas no se los comió nadie, en serio. Bueno, igual la gano. No pasa nada. De verdad, no juguéis infiltrators. Sí hay Cephyros, tíos. Venga, vamos a ver si podemos asegurar el top 4. Ya murieron dos. ¡Evan ha perdido! Fuck. Vale, quiero esto. Quiero Runan. No hay buffo rojo, ¿no? Quiero Runan o esto. También RFC. Ojalá Runan. Tío, de verdad. Pues triple Giant creo que voy a hacer, ¿eh? Triple Slayer. Triple Slayer para Jinx. O sea, Jinx va a pegar como enferma, pero no tengo buffo rojo. ¿Vale? Espero que sea worth. Miss Fortune, tíos. Miss Fortune. Miss maldita Fortune. Vale. Esto vamos a vender. Y esto para Miss. Esto para no sé quién. Y esto para Jinx, que está ahora mismo más mamada. Uf, 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 uf. Sube al 9, en serio. No he roleo para estabilizar esto. Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Pero con que pierda una ronda tengo que rolear, chicos. Es que es muy complicado. Tendría que subir Miss Fortune al 2. Joder, encima Evan me va a cagar con sus mierdas de Infiltrators. Me va a reventar a Jinx, tío. Míralo. Ya está la Kaisa ahí reventándome. Oh, no murió Kaisa. Nada, ya perdí la ronda. No puedo, tío. Me hace todo el counter. Me hace todo el counter con esos Infiltrators. La idea era buena, pero... ¿Me counterío? Oh my god, tío. ¡18 de vida! Tengo que rolear, tíos. No puedo subir ahora mismo ni de coña. Tengo que rolear. Por esa Miss Fortune al 2 y tener un poco de suerte. Si no, estoy en el pozo. Esto no sé por qué lo he cogido, pero lo he cogido. ¿Puede salir Miss Fortune, por favor? Mira a este cabrón, tío, ¿eh? No. Miss Fortune, por favor. Pues no, no hay Miss Fortune. Había que intentarlo. Bueno, hemos sacado el Ezreal. Vamos a ver si podemos eliminar a este. Vamos a ver si podemos hacer un top 4, chicos, de momento. Top 4, una victoria. Me conformaría a esta partida. Pero honestamente me gustaría ganar a Evan. Me han cortado la del castor de Miss Fortune, ¿vale? Vale, no pasa nada. Estamos bien. Vale, esta la vamos a ganar. La vamos a eliminar. Perfecto. Vale, a ver si muere el Farlow. ¡Evangelion! ¡Vámonos, Evangelion! Tenías que matarlo. Evan, tío, me dabas top 5. Me dabas top 4. Pero Evan, ¿qué traición es esa? Vale, esto está muy bien para Miss Fortune. ¿Qué traición es esa? Evangelion. ¿Cuánto daño ha hecho Jinx? 8.000. Vale, bastante bien el triple slayer, ¿eh? 8.000 de daño Jinx. De verdad, Evan, cabrón. Tenías que eliminar a Farlow. Solo tenías que matarle. Y yo ya me aseguraba... Me aseguraba claramente el top 4 y ya era feliz. Y ahora puedo quedar quinto, tío. Bueno, pero también, yo que sé. Estamos todos con poca vida, salvo el boxo este, que va mamadísimo, tío. La verdad, va súper mamado. Esa es el que nos da este señor. Aparte de pasta. A ver si me sale Miss Fortune al 2. De verdad, que tengo buenos ítems ahora Miss Fortune. Y con la Iónica de Chogaf, que está muy bien la combinación. Si me sale Miss Fortune al 2, puedo hacer 10.000 de daño. Tranquilamente. Vamos a ver. ¡Oh, casi! Cono más largo, tío. ¡Cono más largo! ¿Quién quiere un cono más largo, tío, ahora mismo? Vale, ¿qué me queda? Vamos a scautear un poco. Rebeldes, el Evangelion. Este señor, este me va a eliminar. Ya un Blitzcrank, que grabé a Blitzcrank. Buah, Evan se mamó. Evan subió, vale. Evan se mamó. Yo creo que Evan va a ganar la partida, honestamente. Pero yo quiero hacer top 4. Con hacer top 4 soy feliz, la verdad. Venga, vamos a ver si lo conseguimos. Vale, el Farlow. Tengo que eliminarle yo. Evan no lo ha hecho. No hemos cedificado esta vez al Mecha. Pero vamos, creo que va a caer rápido, ¿eh? Muy buena R de Miss Fortune. Vale, murió hace también. Jinx transformada. Jinx transformada. Jinx murió. Muy buena R de Miss Fortune. Venga, vamos a eliminar a Farlow, chicos. Vamos a eliminar a Farlow. Muchas gracias por las estrellas, Francisca. Muchísimas gracias. Top 4 asegurado. GG. Vamos a ver si podemos hacer un top 3. Esta partida está muy bonita. Gane quien gane yo si ya. Soy feliz, la verdad. Hemos ganado puntos. Y, sobre todo, este señor jugando Full Rebels. Vamos a ver cómo le contreamos. El Evan ahora mismo no es que me gane. Es que me revienta. Literalmente, ¿vale? De hecho, es que voy a hacer esto, creo, honestamente. No puedo hacer esto, tío. A ver. Es que como me elimine Evan, tío, me va a dar algo. A ver, un top 3 estaría bien esta partida. Un top 4 también lo está, ¿eh? Vamos a hacer así. Tenía que haber roleado por Miss Fortune. Mala mía. Venga, a ver si eliminamos a este, chicos. Oh, me hace firar a Jinx, tío. Qué cabrón. Me ha ganado ya, creo. Me ha ganado ya. Venga, buena Miss Fortune ahí. Vamos, Jinx. Vamos, Jinx. Vamos, Jinx. Vamos, Jinx. Vamos, Jinx. Vamos. Vamos. Que se note el mamadismo que llevo. Que se note lo que he aprendido de mi maestro Evangelion. Claro que sí, tío. Qué bonita partida. Top 3 asegurado. Estamos en racha de victorias. Quiero Miss Fortune al 2. He eliminado a ese tío que me cefirió muy inteligentemente. Venga, una Miss Fortune, tío. Es para acabar, para rematar. Si gano, saco Miss Fortune. Yo creo que gano. Vamos. 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 A ver el Evangelio. Ostras. El Evangelio, ¿eh? Y este. Es que me va a tocar contra este. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto, tío. Vamos a ver cómo hacemos esto. Está difícil, chicos. Está muy difícil. Tengo una estrategia, ¿eh? Venga, a ver si sale bien. A ver si sale bien. A ver si sale bien. Solo un PvP. Vale. Este me puede eliminar ahora mismo. Grabeo a su Miss Fortune. Él me grabeo a Lucian. Todo correcto hasta ahí. Me levantó al cereal. Está bien. Vamos, Miss Fortune. Muy buena R. Jink se mamó. Vamos a ganarle. Vamos a ganarle. Su Jink se mamó también. Pero es suficientemente tarde. Le pegamos una paliza. Evangelio, no. Evangelio, no. ¡No! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro, no! Era quedar los dos al final. Maestro. Vale. La venganza. La venganza. Me da igual todo. Me va a quitar esto. Me lo va a quitar en la maldita cara, tío. In my cara. Vale. Bueno, no pasa nada. Me he quitado el serafín. Wait. 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 Claro, se afina Miss Fortune. Tío, ¿cómo gestiono yo esto realmente? ¿Cómo gestiono yo esto? A ver. ¿Hay una posible Play IQ 3000? ¿Hay una posible Play IQ 3000, chicos? Vale. Eh... No me dio tiempo. Bueno. Creo que me ha salido bien. Vale. Me cambió, me cambió, me cambió a Jinx. Me cambió a Jinx. Se le ha intentado levantar. Me cambió a Jinx. Vamos a ver mi Miss Fortune que puedo hacer igualmente. Tengo buen posicionamiento igualmente. Jinx comienza a trabajar. Miss Fortune comienza a trabajar. Sus carries van a morir. Vamos a ver por qué vamos a ganar esta partida. Vamos a vengar a Evangelion con ese triple Giant Slider en Jinx, ¿eh? Vamos a vengar a Evangelion con ese triple Giant Slider en Jinx. Es bastante interesante mi Play. No sé qué voy a hacer ahora, la verdad. Eh... Honestamente no sé lo que voy a hacer. ¿Qué tiene él? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos a analizarlo. ¿Qué está haciendo, chicos? ¡Quiero ganar esto! ¡Quiero ganar esto! ¡Doble! ¡Doble ser afín en Miss Fortune! ¡Tienes Miss Fortune al 1! ¡Tienes Miss Fortune al 1, crack! Vale, no creo que pueda ganarme. Voy a mantener eso adelante. Voy a hacer como que cambio, pero es mentira. Venga, vamos a ver. Vale, eh... Cojo a Miss Fortune, creo, ¿eh? No, no cojo a nadie. Me lo centrarían a Blitzcrank. Oh, me han grabado a Miss Fortune. Vale, creo que puedo perder esta ronda, ¿eh? Igualmente muy buena mi garra. Muy buena mi garra. Pero creo que es tarde. Sí, es tarde, es tarde. Esta ronda me la ganó él. Vale, esta es una Play de posicionamiento. Me eliminó. Bueno, pues sí, sí, tíos. Quería haber vengado Evangelion, pero no ha sido posible. La partida ha sido preciosa, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Contra Reven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!